Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos cómo lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido si no estoy contigo A pasar un tiempo de duro silencio Parece que todo ya pasó al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Y al dolor le tengo